Condenar al acusado José Mar Borba Prusak, sin apodo sobre el nombre de paraguayo, soltero mayor de edad, nacido el 25 de febrero del 87, a la pena privativa de libertad de 29 años. Los otros tres acusados hallados culpables son José Mar Borba Prusak, condenado a 28 años, David Prusak Freitas, primo de los hermanos, a 13 años, y Jessica Patricia Hoffman López, a seis años de prisión. Todos habían sido procesados por los delitos de secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. Nosotros nunca tuvimos un porqué hacer un crimen tan barbaridad como la Fiscalía hoy la acusa a nosotros. ¿Y por qué le acusan a ustedes? Seguramente a la Fiscalía le van a aclarar la porqué, ¿verdad? ¿Considera una injusticia? Una injusticia y muy grande. ¿Van a apelar? Con seguridad. Alessio Dretsch y su nieto Leonardo fueron raptados el 23 de octubre del 2017. En principio se pidió por ellos una suma de 300 mil dólares intentando simular un secuestro. Rastreando el celular de la víctima, en noviembre de ese año se llegó hasta los en ese entonces sospechosos. Casi tres meses después, José Mar Borba Prusak condujo a los investigadores hasta el lugar donde estaban enterrados los cuerpos. Ambos fueron asesinados a golpes y puñaladas el mismo día que los raptaron. Llevó su tiempo y el resultado de todo ese trabajo investigativo es ahora estas altas condenas contra estas personas que participaron en forma activa del homicidio del señor Dretsch y de sus nietos. La familia Dretsch que por casi cuatro meses nada supo de don Alesio y su nieto y por más de tres años esperó a que sus asesinos sean condenados, celebró que se haya hecho justicia. Y gracias a Dios y a la Fiscalía se hizo justicia. Eso es lo más que tengo que decir. Ahora estoy feliz porque se hizo justicia. Me duele mucho por perder mi hijo, pero se hizo justicia. Darcy Longaret, señalado de supuestamente ayudar a escapar a los autores del crimen, fue absuelto a no hallarse pruebas contra el mismo. Señor, siempre fui bien tratado porque fala que cárcel es ruina, ruina para quien no se comporta, para quien se comporta. ¿Cómo se mete en la cárcel? ¿Qué se sienta? Ha de ser terrible. Señor, todo es terrible. Pero hay enfermedad y la muerte es peor. La Fiscalía pidió diez años más como medidas de seguridad para los condenados, lo que no fue otorgado por el tribunal. El fiscal Delfino indicó que estudiarán si presentan una apelación respecto a ese punto. El fiscal Delfino